Alrededor de 15 personas del Grupo Edad de Oro de la Casa de Cultura Humberto Vidal Mendoza se vieron beneficiadas con los servicios gratuitos otorgados por el DIP Municipal, quien llevó a cabo una jornada médico-asistencial en la unidad habitacional Palmas 1 en el municipio de Ixtapaluca. Esta jornada fue pensada para apoyar a la economía familiar de los adultos mayores. Entre los servicios prestados están los de consulta médica general, servicios de ophthalmología y entrega de productos del programa Hortadif, asesoría jurídica y psicológica, entre otros. A mí me parece maravilloso porque todos podemos venir, hacernos algo de un examen, para que tengamos lo que tengamos, sepa uno lo que tiene. Parece bien, ojalá fuera más seguido. La promotora del Grupo Edad de Oro, María Guadalupe Jiménez Sandoval, invita a los adultos mayores del municipio de Ixtapaluquense a integrarse a los diferentes grupos de la tercera edad para disfrutar de las convivencias, así como también las diferentes manualidades que en ellas se realizan. Quieren que se integre en algún grupo como este, porque aquí damos ejercicio, damos manualidades, como puede ver estoy tejiendo, hacemos otras cositas para Navidad, hacemos convivio, tenemos salidas, bordado. Como el jueves nos vamos a Tlaxotlapilco, no sé, van ellas, van nueve. Ajá, entonces, pues las demás personitas que gusten integrarse, pueden venir aquí a la Casa de Cultura para que participen en lo que hacemos aquí. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.